Que hoy, justo le decía a mi hermano, eso no era, no estamos recordando su muerte, sino recordando el llamado de Dios a la vida de mi mamá. Entonces, siempre va a ser reconfortante para nuestros corazones eso, saber que está con Dios, saber que está en nuestros corazones y agradecerles una vez más porque sigan pensándolo así, porque la sigan recordando así y porque en sus corazones solo estén esos sentimientos de amor, esos sentimientos de agradecimiento, esos sentimientos de gratitud, esos sentimientos de descanso, de saber que todos sus seres queridos, incluyendo mi mamá, están descansando con Dios Padre. Gracias por venir el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.